Hola amigos, os presento la marca de culotes NACA. Me llamo Miguel Colino y muchos ya me conocéis por haber sido distribuidor de marcas importantes en el mundo del ciclismo. Pero creo que llegó ya el momento de hacer mi propia marca, gracias a estos 20 años que me han ofrecido las grandes marcas del ciclismo y tengo la oportunidad de tener un feedback, de tener una sensación y un reconocimiento de todos mis clientes sobre cómo les gustaría y sus defectos cuando yo vendía sus culotes y cómo tiene que ser un culote. Por mi experiencia y por la vuestra y por la tuya, creo que es el momento de hacer un culote propio para vosotros y para ti. La marca NACA no es nada especial. La marca NACA es una marca que solamente voy a hacer culotes, tanto cortos como largos, y hoy es la presentación del prototipo, que ya está a un 90% ya de fabricarse y estar ya a la venta, del momento NACA 24 a 10. Disfrútalo porque realmente es un culote hecho para ti. Muchas gracias por confiar en NACA.